¿Quién fue San Cipriano? San Cipriano nació en el siglo III de nuestra era en la ciudad de Antioquía. Al nacer fue consagrado por sus padres a la diosa Afrodita, de donde proviene su nombre, pues Afrodita también era llamada Cipris, puesto que, según la leyenda, esta diosa nació en el mar de la isla de Chipre. Cipriano provenía de una familia de larga tradición mágica, pues muchos de sus antepasados habían sido sacerdotes paganos. De hecho, su padre quiso que fuera sacerdote del Templo de Júpiter, por lo que le proporcionó una esmerada educación. Desde los cinco años, Cipriano fue consagrado en el Templo de Apolo y de otros dioses. Ya entrado en la adolescencia, Cipriano inició formalmente su aprendizaje de las artes mágicas. Al principio aprendió las artes de la teurgia, una especie de magia blanca, pero con el tiempo fue profundizando en los misterios de la cohetia, una rama oscura de la magia, lo que hoy conocemos como magia negra. En su juventud, Cipriano realizó muchos viajes para profundizar en su aprendizaje. Primero viajó a Caldea, en donde aprendió astrología y numerología. Después fue a Egipto y allí aprendió las artes de la invocación y evocación de demonios. También hay quien dice que incluso llegó hasta la actual Salamanca, en España. Cuando cumplió 30 años, Cipriano regresó a su ciudad natal, Antioquía, y allí comenzó a trabajar como brujo, ganando notoriedad entre la población por la eficacia de sus trabajos. Tiempo después, se fue a vivir a una cueva cerca de Antioquía con el objetivo de profundizar aún más en sus conocimientos, pues deseaba entrar en contacto con las entidades más poderosas del inframundo. En lo profundo de la cueva, Cipriano se dedicó a experimentar con rituales cada vez más siniestros, llegando incluso a practicar sacrificios humanos, hasta que finalmente entró en contacto con el mismísimo Lucifer. Lucifer le dictó a Cipriano un gran número de conocimientos ocultos que éste consignó en pergaminos. La leyenda cuenta que muchos de esos pergaminos se conservaron en gran parte de lo que hoy es el Grimorio conocido como Libro de San Cipriano. Cierto día, mientras Cipriano salía de hacer un sacrificio en el templo del dios Mercurio, se le acercó un joven llamado Agladio. Agladio le pidió a Cipriano que lo ayudara a conseguir el amor de una hermosa joven llamada Justina. Le ofreció mucho dinero y Cipriano accedió a ayudarlo. Sin embargo, cuando Cipriano vio a través de un espejo mágico a la hermosa Justina, quedó tan impresionado por su belleza que decidió que no emplearía sus artes mágicas para que se enamorara de Agladio, sino de él mismo. Cipriano comenzó a realizar todos los rituales necesarios para conseguir el amor de Justina. Sin embargo, pasado un tiempo, se dio cuenta de que nada de lo que hacía tenía resultado. Desesperado, llamó al mismísimo Lucifer para preguntarle la causa de su fracaso. Entonces Lucifer le reveló a Cipriano que la razón por la cual sus hechizos no habían tenido efecto era que Justina tenía su fe puesta en alguien mucho más poderoso, el hijo de Dios llamado Jesús. Esta revelación hizo que Cipriano quisiera conocer a aquel que era más poderoso que Lucifer. Justina recibió con bondad y dulzura a Cipriano. Le habló acerca de Jesucristo y le presentó al obispo Eusebio, quien le enseñó las doctrinas de la religión cristiana. Cipriano quedó tan impresionado que decidió hacer un cambio radical en su vida. Desde entonces comenzó a predicar el cristianismo y en poco tiempo fue nombrado acólito, sacerdote y finalmente obispo de Antioquía. La fama de Cipriano llegó a ser tan grande por el número de personas que lograba convertir al cristianismo que finalmente su nombre llegó a oídos del emperador Dioclesiano. Cierto día, mientras Dioclesiano realizaba un sacrificio a Dios Apolo en la ciudad de Nicomedia, sus consejeros le informaron que un obispo cristiano llamado Cipriano había convertido a mucha gente de Antioquía a su religión, diciéndoles que sólo había un dios verdadero y que no se le debía rendir culto al emperador. Esto enfureció tanto a Dioclesiano que de inmediato ordenó el arresto de Cipriano. Pero además, por consejo de Eutolmio, gobernador de Antioquía, Justina también fue arrestada. Cipriano y Justina fueron conducidos al tribunal de Cappadocia. Allí, el juez les conminó a que renunciaran a su fe, pero ellos se negaron rotundamente. Entonces fueron condenados a ser azotados primero y despellejados después. Luego de sufrir tan terribles torturas, un sacerdote del dios Marte llamado Atanasio le aconsejó al juez que los hiciera arrojar a una marmita con agua hirviendo. Sin embargo, esta vez, por obra de un milagro no les pasó nada, por lo que el juez decidió enviarlos a la ciudad de Nicomedia para que fuera el mismísimo emperador quien decidiera qué hacer con ellos. El 26 de septiembre del año 304, Cipriano y Justina fueron decapitados por orden del emperador Dioclesiano a orillas del río Galo. En el momento de su ejecución, un cristiano llamado Teoctizo, corrió a abrazar a Cipriano, por lo que también fue ejecutado. Seis días después, un grupo de cristianos recuperó furtivamente los huesos de Cipriano y Justina y los llevaron a Roma, donde una cristiana llamada Rufina los custodió hasta que años después fueron llevados a la catedral de San Juan de Letrán, donde recibieron cristiana sepultura. San Cipriano es un santo venerado especialmente por su poder para deshacer hechizos y trabajos de magia negra, debido a que él mismo fue un mago oscuro antes de su conversión al cristianismo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima.